Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. ¿Puede cambiar su número de seguro social por cualquier motivo? La administración del seguro social permite a las personas cambiar su número de seguro social, pero solo en situaciones muy limitadas y necesitará documentar el motivo. Los números del seguro social son una parte omnipresente de la vida y están destinados a ser únicos para cada titular y mantenerse de por vida. Sin embargo, hay ocasiones en las que una persona puede querer cambiar el número que le asignaron la administración del seguro social, SSA por sus siglas en inglés. El proceso no es fácil y requerirá que una persona proporcione pruebas de que el cambio es necesario debido a los problemas que les está causando su número original o el daño que puede sufrir si no se realiza un cambio. Razones aceptadas para solicitar un nuevo número de seguro social. La administración del seguro social, aunque se desaconseja, permite que las personas cambien su número de seguridad social. Pero la lista de razones es limitada y requiere que la persona demuestre ampliamente que la solicitud es válida y necesaria. Las razones pueden incluir el daño financiero causado por el robo de identidad o la vida en peligro debido a la violencia doméstica, entre otras cosas. Para obtener un cambio del número del seguro social, la persona que lo solicita debe hacerlo en persona en una de las oficinas del seguro social, haciendo una cita con anticipación. En caso de que la administración del seguro social, acuerde que una persona es elegible para cambiar su número, aún conservará su número anterior para el mantenimiento del registro de la agencia. Esto asegura que todas las contribuciones, tanto en el número originales como en el nuevo, se contabilicen para la misma persona. Asimismo, las instituciones financieras o agencias estatales aún pueden utilizar el número original, además del nuevo número. Proteja lo que es importante para usted y no lleve consigo su tarjeta del seguro social todos los días. En la mayoría de los casos, saber el número es suficiente. Obtenga más información sobre cómo guardar su tarjeta del seguro social. Objeciones religiosas o culturales a ciertos números o dígitos. Aunque la administración del seguro social amplió los números disponibles para ser utilizados cuando la agencia asignó al azar el asistente de numeración en el 2011, todavía hay ciertos números que no se imiten. Cuando a alguien se le asigna un número de seguro social, ese número puede ser objetable para esa persona en función de su cultura o religión. La agencia hace una excepción para que estas personas cambien su número. Pero la administración del seguro social requiere documentación escrita que respalde la objeción de un grupo religioso con el que el poseedor del número tiene una relación establecida. Números que pertenecen o son utilizados por más de una persona. Aunque la administración del seguro social tiene un sistema configurado para asignar aleatoriamente números únicos a cada ciudadano estadounidense, una de las excepciones permitidas es el caso de que dos personas tengan o estén usando el mismo número de seguro social. Este último es demasiado común según el estudio de la ID Analytics del 2010. En ese caso unos 40 millones de personas o una de cada siete de las cifras emitidas en ese momento eran utilizadas por más de una persona. Algunos podrían deberse a errores administrativos de empresas o empleados al completar formularios. Sin embargo, podría deberse a que alguien utiliza de manera frecuente el número de seguro social de otra persona para cometer un fraude o para vivir y trabajar igualmente en los Estados Unidos. Para evitar el robo de identidad, la administración del seguro social recomienda que guarde su tarjeta del seguro social en un lugar seguro. 5. Robo de identidad que continúa causando dificultades Por sí solo, el robo de identidad no es una razón singular para la administración del seguro social que emitirá un nuevo número. Se debe probar la identidad continua mediante el uso de números de seguro social Además, una persona debe demostrar que ha agotado todos los medios posibles para resolver el problema Una víctima de robo de identidad tiene que demostrar un documento de terceros que su número se está utilizando para transacciones fraudulentas. Además, ese uso está causando un daño continuo como la denegación de préstamos o su calificación crediticia que se ve afectada negativamente. La administración de seguro social proporciona una guía para las víctimas de robo de identidad Se emite un número a dos personas diferentes Quizás se esté preguntando si los números de seguridad social son únicos para cada persona ¿Cómo podría dos personas tener asignado el mismo número? Hay momentos excepcionales en los que la administración de seguro social emite el mismo número a dos personas ¿Qué? Para dos mujeres en Florida Ambas mujeres nacieron el mismo día y recibieron nombres casi idénticos Agregue a la confusión que dos hospitales crearon el mismo registro de nacimiento Lo que resultó en 25 años de tributaciones para los dos Los miembros de la familia tienen números secuenciales Al igual que en el caso de las dos mujeres en Florida Los miembros de la familia a menudo comparten nombres similares Y los miembros de la familia también tienen números de seguridad social similares Puede producirse una mayor confusión Al igual que con cualquiera de los casos en los que la administración del seguro social Considera cambiar el número original asignado a una persona Se debe proporcionar documentación para demostrar que la situación está causando dificultades si es necesaria ¿Cómo cambiar su número de seguro social? Debe programar primeramente una cita con un oficial del seguro social para solicitar un nuevo número de seguro social Y traer todos los trámites necesarios Junto con los documentos necesarios para demostrar por qué solicita un cambio del número Deberá completar una solicitud para una nueva tarjeta Y proporcionar una declaración por escrito de por qué necesita un nuevo número de seguro social También deberá proporcionar documentación original de identidad Y si es necesario evidencia de cambios de nombre legal Así como prueba de edad y ciudadanía estadounidense o estado migratorio autorizado para trabajar Eso es todo por ahora No olvides dejar tu comentario y suscribirte Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!